Hola gente, que tal, como estáis? Estamos de vuelta en Ringwall, vamos a continuar con nuestra aventura en este planeta desolado ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a continuar con nuestra aventura y por cierto me habéis dicho en los comentarios ¿Veis? Esto de aquí lo tienes que cambiar, lo he quitado, lo he puesto en modo simple Y a ver, vamos a intentar hacerlo, a ver Por un lugar, bombero, paciente, descansar y control lo tiene que hacer todo el mundo, ¿vale? Ahora bien, medicina, Tony Vigilancia, de momento nadie, cuidar de los animales Shorty, cocina, shorty Arte, shorty, punto Ahora, Orión, te vas a dedicar a La forja, la sastrería Y transporte y limpieza Vale, manufactura de momento Manufactura... Lo de... No, sí, manufactura también, a ver Luego, isla, te vas a dedicar a minería Y punto Vale, minería, y si te aburres arte, pero en principio minería Eh, Tony, ya he dicho que eso, pero aparte te vas a cargar de la agricultura Luego, Lumi, te vas a cargar de la caza, la construcción y la reparación Punto Luego, cuando tengas que limpiar y transportar, lo mismo Y, Starry te va a dedicar solo a la investigación ¿Vale? Todo el mundo tiene algo que hacer Vale, tala, se la vamos a poner a Lumi Todo el mundo tiene algo que hacer, más o menos Pues, venga, vamos a ver si así El juego funciona un poco mejor, tío Porque yo me estoy dando cuenta De que no avanzamos, tío No... Están siempre teniendo que hacer cosas No arrastran... ¡Uh! ¡Mirad! Esto es la leche Hemos encontrado leche Un chistazo del día No, en serio, hemos encontrado leche, tío Vale, ¿y la leche para qué sirve? Aparte de beberse ¿La leche sirve para algo? Para hacer comida y poco más, ¿no? Vale, hemos terminado esta plantación de... De patata ¿Cuántas patatas tenemos? Tenemos 280 patatas, vale Igual debería de cambiar esta plantación de patata Por Hillroot, tío Vamos a hacer Hillroot porque no tenemos para hacer cosas de curación, tío Y la verdad es que me preocupa bastante Vale, en otro orden de cosas ¿Qué vamos a picar? ¡Wow! ¡Wow! Vale ¡Wow! Vale, antes de nada, Suéjar... Relaja que... Relaja que... Y ahora te doy trabajo, ¿vale? De momento... ¡Corre por tu vida, Suéjar! Vale, los piratas langostas van a venir detrás de él Correcto, los piratas langostas vienen detrás de él Vale, chicos Todo el mundo a sus posiciones de combate Posiciones de combate Todo el mundo para cazar Rápido, 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 rápido Vale, y aparte que hay de una cápsula de carga Comida de jabalí Que en su momento nos llevaremos Pero de momento... Todo el mundo a sus posiciones de combate ¿Estáis preparados? ¡Sí, estamos preparados! Yo estoy en pelota Vale, Suéjar Mira, te vas a poner una camisa roja Porque creo que eres un tipo muy duro Y... Pantalones... Horribles A ver... Mediano Venga, ponte estos pantalones medianos Tampoco tenemos mucho Y... Vas a coger... ¿Tú? ¿A ti qué? ¿Tú cómo manejas? Mira, mira Ya se lleva bien con Lumi y con Isla Uy Este... Isla y este... Os lo aviso desde ya, ¿eh? Os lo aviso... Sí, sí, sí Isla tiene un novio por ahí Pero ya te aviso yo que... Este... Vale, dispara medio que... Es buen médico, ¿eh? Es buen médico, ¿vale? Pero... Efectivamente Es un puto vago de mierda Incapaz de limpiar No, pues empezamos bien ¿Qué hago en la madre? Que os va a parir 20 millones de veces A ver, escúchame Y tiene una pequeña cicatriz Eso no es nada Eso no es nada Pues, es que te iba a decir No disparas del todo mal ¿Por qué no te pillan...? ¿No qué es, tío? Esto es un rifle de carga Pero es que eso me da la sensación De que la voy a cagar Vamos a darle una pipa Que sea una pipa bastante horrible Hostia, es que es horrible Pistola mala con avaricia, ¿eh? A ver, te puedo dar una navaja, pero... ¿Y ahí debajo? ¿Aquí hay? Ah, ahí está la baliza Vale, pues píllate... Píllate la pipa Pero es que es mala con ganas la pipa Pero venga, va Vente para acá Intentar arrastrar No, hombre, ¿no? ¿Cómo vas a arrastrar? Vale, vale, vale Ojo, que están cayendo, ¿eh? ¿Qué lleva ese? Que lleva un... Primero... Aparte del hecho de que... ¡Hijos de la grandísima! Aparte del hecho de que me acaban de joder La mierda esta, ¿eh? Y le están metiendo fuego a mi árbol, ¿eh? Aparte de ese pequeñísimo detalle Me voy a cagar en la madre Que os va a parir 20 millones de veces, ¿eh? Pero llevan una hora ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Y por qué le están metiendo fuego a mis pinos? ¡Deja de meter... ¡Deja de meterle fuego a mis pinos! ¡Entrad aquí dentro si tenéis cojones! ¡Entrad dentro! ¡Venga! ¡Entrad dentro si ahora es tan valiente! ¡Deja de meterle fuego a mis pinos! Ahora sí Ahora salís huyendo, ¿eh? ¡Maldito! ¡Cobardica! ¡Habéis metido fuego a mis pinos! Vamos a apagar los pinos, ¿tú? ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Apagar el fuego! ¡Perro, tú! ¿No apaga fuegos o qué pasa? ¡Perro no apaga fuegos! ¡Apagar el fuego! ¡Apagadlo! ¡Suejar! ¡Suejar! ¿No tienes un nombre... ...un nombre un poquito más, no sé, más tranquilo, más... Vale, em... Ya empezamos con los problemas de siempre. Ya empezamos con los problemas de siempre. A ver, primero... ...hay que despelotar a esa gente. Eso es lo primero. A ver, ¡Suejar! Vamos a darte trabajo. ¡Suejar, hija mío! Tú en principio te vas a dedicar al transporte. Única y exclusivamente. Pero ¿soy un científico? ¡Me suelos cojones! Te vas a dedicar al transporte... Bueno, venga, y en tu tiempo libre te puedes dedicar a eso. Pero en principio, ¡Suejar! ¿Vas a mover objetos de un sitio para otro? Pero como no se ha visto... ¡Ya está! ¡El negro! ¡A llevar objetos y a cuidar del algodón! ¡No! ¡No es eso! Eso sí, ten cuidado porque estás en un sitio ahora mismo... ¡Muy peleagudo! ¡Cuidadín! ¡Suejar, cuidadín! Vale, bien despelotado. Y efectivamente, ya sabemos cómo funciona. ¿Tú qué haces? ¿Tú te vas a ir al exterior, compañero? ¿A ti no te dije que...? O es que tú eres otro. ¡Ah, que eres otro! Bien, bien, bien. Pues nada, vete para allá. Os lo digo ya. El Suejar se cepilla a Isla. ¿Que no? Ya veréis. Ya veréis cómo se cepilla... Ya lo veréis. Ya veréis lo que tarda. Y esto de aquí, estoy del lúpulo hasta las orejas. Ah, no, esto... ¡Fresa! ¡Ah, lo cambié ya a fresa! No me acuerdo de haber cambiado... No me recuerdo haber hecho esto. Soy como Gandalf. No tengo recuerdo de esa acción. ¡Fresa! Vale, se supone que en algún momento lo cambié. No lo recuerdo, la verdad. Y vamos a intentar pillar la navaja y la comida buena. ¿Y esto qué es? ¡Escudo personal! ¡Uh, calidad mala! Pero oye, habrá que cogerlo, ¿no? Y sí, tío, tengo que hacer más placas solares. Pero ya, además de ya. Además de que ya tengo que hacerlo, tío. Vamos a poner ahí unas cuatro o cinco más. Porque es que no me da, tío. Y efectivamente, antes estaba mirando esto de aquí porque necesito picar un poco más de componentes, tío. Estoy jodidísimo de componentes. Por cierto, ¿qué? No, son muertos. ¡Pues a la cazuela! ¡Os he muerto a la cazuela! Ya sabéis cómo funcionan las cosas. Por cierto, a ver, el Suéjar. Suéjar, ponte a trabajar, ¿eh? No me seas muy flojo, ¿eh? Venga, me vas a trabajar a esta hora, ¿eh, Suéjar? Descanso para las últimas horas del día. Venga, va. De hecho, os voy a ampliar la hora de trabajo. Un poquito por aquí y por aquí. Venga. Y a ti, Lumi, lo mismo. Vale. Eh, Shorty ha tameado a otro múfalo. Múfalo 3, ¿no? Pues vamos a tener múfalos, ¿eh? Oye, el Suéjar, ¿dónde te has ido a dormir? Ah, aquí, pero... ¿What? Un momento, un momento, un momento. ¿Por qué Shorty está durmiendo solo? ¡Wow! Párate, que... Párate, no, no, no. ¡Oh! ¡Examante! ¡Wow! Pero hijo de la gran... ¿Sorty? Lo ha dejado con... Con Tony. ¡Wow! Pues sí, con Lumi... Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 que hay salseo, ¿eh? Ojo, joder, la gallina, tío. La gallina sí que tiene vicio, tío. La gallina sí es que no para, tío. Ojo. Porque hay un búfalo en el pasillo Porque alguien se ha olvidado de decirle que me iba en el exterior Vale O sea que El cabrito de Shorty Ha roto con Lumi Y algo me dice que No, ha roto con Tony Pero con Lumi Tiene un 98 Uy Ha tenido 7 conversaciones Profunda Yo Yo no digo nada Uy Filer Romance a Temp 2 O sea que ha habido Lo han intentado pero no ha funcionado Tío, el búfalo, colega Vete fuera, compañero ¿Qué haces ahí en mitad? A ver, Swihard ¿Qué te iba a decir, hijo mío? Enciende tu electricidad, venga va A ver, te dejaría que A ver, todos sabemos que Swihard Y Isla Yo he visto miraditas Yo Pero Paisy son 4 píxeles Niki, coño, 4 píxeles Son 2 píxeles Yo aviso Yo aviso y el que avisa no es traidor Isla Y Swihard Yo he visto miraditas cuando han llegado ¿Qué coño ha pasado? Ya, tormenta Ufff 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 Vale, voy a suponer que Isla Igual deberías irte para casa, compañera Y ahora que es No, no Venta eléctrica bastante importante La compra ha terminado Pero Espero que se ponga a llover Si esperáis que apague este fuego Estáis muy locos ¿Está lloviendo? No, no está lloviendo La parte buena es que Posiblemente consigamos Bastantes animales Soccarrados Pasados a la parrilla Pero ¿Qué? Vale, cuidadín, eh Cuidadín con esto Ya estoy oyendo algunos cascados Vale, cuidadito, chicos Eh Hostia Esto puede ser muy peligroso Uh Aquí también hay un poco más de Uh Ha llegado el verano Bien Vamos a hacer una piscina Vamos a hacer una piscina Y nos vamos a bañar en bikini ¿Qué decís? A mí me apetece bastante Enfermedad peste Oh, shit Tony ha pillado la peste ¿Me estás comiendo más, tío? La puñete ¿Qué es mi médica? Pues menos mal que ha llegado Que ha llegado Seyhard Que igual la puede curar Hostia Vete a la cama, tú Seyhard Cura a esta Menos mal que me ha llegado Un médico secundario, tío Hostia La peste Y hemos terminado De investigar Los explosivos IEDS Me gustaría saber Qué significa eso Pero bueno Lo siguiente que vamos a Investigar va a ser Uh Mortero La fundición eléctrica Vamos a hacer primero La fundición eléctrica Venga, va Vale, tengo un colon ocioso Aquí en Starry Mentira Tienes que hacer cosas Tienes que investigar No, porque tienes que investigar O sea, Starry Si no queréis investigar Es otro tema Pero en principio Debería de estar investigando Ahí está Claro, porque se va la electricidad Y no tiene para investigar Tío Tengo que Hostia, y los cabritos Estos me han jodido Esto Vale, tendré que Tengo que hacer Generadores Electro Geotérmicos De eso Pero todavía no los tengo Tío ¿Cuándo se ¿Cuándo se Energía geotérmica Necesito la High-tech Research Bench Que supongo Que será High-tech Research Bench Supongo que será La fundición eléctrica Esta que estoy haciendo ¿No? Permite construir Fundiciones eléctricas Que utilizarán El calor Y potentes Electroimanes Para extraer El metal Aprovechable De los escombros Metálicos Y otros objetos Shit 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 ¿Qué pasa ahora? Problema Problema ¿Dónde? ¿Dónde hay problema? Aquí hay No 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 Dos segadores No 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 Estoy súper jodido ¿Pero qué hago yo Contra dos segadores? ¿Están las trampas puestas? Las trampas están puestas Pero eso no hace una puta miedo Mierda Ay shit Ay shit Y no tengo electricidad Y estoy con las baterías al mínimo Y los putos segadores ¿Dónde están los segadores? ¿Dónde están? Hostia No Isla Ay Dios Que no sabía que estaba ahí Isla sal corriendo Corre Isla Corre Cizaguea Cizaguea como un conejo Cizaguea No No Me van a matar a Isla No puede ser No me la matéis No me la van a matar La han dejado La han dejado Isla Decirle a Swihard Que lo amo No Sobrevivirás Podrás decírselo tú Ay Dios mío Que van para allá Que van para allá Surte Pero quiero dejar de Los putos múfalos Que hay gente que está muriendo A ver Todo el mundo Control Veniros para acá Vamos Todo el mundo a casa Todo el mundo dentro de casa ¿Dónde está Shorty La madre que te trajo? No 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 Ay Dios Ay Dios Alguien tiene que ir a por Isla Isla ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estoy muriendo No Isla Estoy Tengo Lanza de carga ¿Qué significa eso? Que me has pegado un tiro Gilipollas Que me duele Vale No te preocupes Vamos a salvarte A ver Swihard Yo la salvaré ¿Estás seguro? Swihard Pueden morir en el intento No La amo ¿Seguro? Más o menos Te voy a rescatar Rescatar No desvestir Que ya te he visto Swihard Que tienes tú también Más vicio que todo Vale Están entrando los bichos Eso Vale Uno mano Bien Wow Hemos sobrevivido Isla Vamos a sobrevivir De acuerdo Swihard ¿Dónde mierda está? Voy para allá Es que soy un poco lento Venga corre Que se nos muere Isla Yo te salvaré Tranquila Vamos para casa Y el múfalo Hola Múfalo de mierda Que déjate entrar aquí Que te vayas al exterior Y a ti también te digo lo mismo Pero ¿Por qué tenemos tantísimos múfalos? Shorty Ya no quiero más múfalos Deja de intentar Estás hecho con todos los múfalos del barrio A ver vosotros Licenciar Tony Necesitamos un médico Un médico Se nos muere Isla No Tony no te acuestes Es que yo también estoy fatal de lo mío Vale pero Swihard Ya te salvaré Desvestir a Isla Swihard Ahora no Ahora de qué es que le estoy dando a Tony Coño me estoy volviendo loco Swihard Salva Salvad a Tony No lo va a hacer Lo va a hacer Tony Vale Salvar a Isla Ya no sé ni a quién hay que salvar Salvadla Tranquila Isla Te vas a poner bien Yo solo estaba picando Y de repente Unos hijos de puta me han querido matar Ya 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 Tranquila Swihard Cura a todo el mundo Vale en principio Swihard se está encargando de curar a todo el mundo Eso sí Me estoy quedando sin medicina Me quedan hierbas Y hay hierbas medicinales Pero las hierbas medicinales Ya sabéis que es una mierda Que hay un sombrero de un picador ¿Vale? Ay Dios mío No Isla ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú a la cama? Que yo te vea en la cama Hasta que no estés recuperada al 100% Tú no te levantes Es que falta comida Me da igual Alguien te traerá comida Le vale comida a esa mujer Porque hay una alpaca en la cocina En serio os lo digo Dejar de traer bichos de aquí dentro Swihard está Mira Puede haber personas más tristes En el mundo ahora mismo Ahora Por favor Poner Pausar Mutear mi audio Y poner una canción De pena ¿Vale? Una canción triste No sé Una canción ¿Vale? Mi sorteo ¿Qué pasa colega? Y el otro No puedo perderla Tío Ahora no La acabo de conocer Yo En mi mundo Se están súper enamorados ¿Vale? En el juego En el juego no lo sé Pero en mi mundo está en súper Y está de mala hostia ¿Por qué está de mala hostia? Porque tengo dolores Y estoy hambrienta Yo te llevo comida Cariño No me puede llevar comida Ah mira Tony se está encargando Claro Es que Tony es la médica No Swihard también También es médico O sea Podría la estar alimentando Pero por algún motivo Que desconozco No la están alimentando Tranquila Isla Vas a salir de esta ¿Vale? Y ya Me han jodido Viva Tranquila Tranquila Swihard Hoy no llueve Tony mientras está pensando En la vida Es como os podéis Perder a una Ah bueno Estaba mirando a las estrellas Lo mismo A ver Los mecanoides Estos de los guapos Me los va Y luego ya Isla tú No evidentemente Pero tú Orión Luego si eso ya Te llevas al muerto Y toda la pesca Y escasea la comida Shorty Compañero Sabes que eres el cocinero ¿No? ¿Qué mierda estás haciendo? O sea No será por falta de comida ¿Vale? Shorty Por madre mía La pollada Venga Un pollito Dos pollitos Tres pollitos Cuatro pollitos Joder Venga Y polletes Por todos los lados A ver si viene alguien Y se lo podemos vender Mira hay un huevo aquí ¿Por qué no podemos coger ese huevo? No lo sé Por algún motivo Que desconozco Oye ya en serio Necesito que os dedique A llevar la objeto De un sitio para otro Tío Vale Isla se ha recuperado Tío Yo sé que el amor Va a surgir Ella dice que tiene un novio ¿Vale? Pero yo sé que entre ella Y Swihard Mira ya hay un más 16 Me ha rescatado Ojo Me ha rescatado Más 15 ¿Y qué opina El de ella? 31 ¡Uuuuuh! Beautiful ¿Os lo he dicho O no os lo he dicho? Si es que yo lo he visto Tío Si es que yo lo he visto Si es que lo he visto Yo he visto El amor surgir Lo he visto Otra cosa que vosotros No lo habéis querido ver Y me habéis llamado loco Y me habéis dicho No Mira ya está pensando ¿Qué pasa ahora? Tony Katiana Katiana Acuéstate Claro Esta tiene la peste También Si es que esta se no Mayor sin tratar Por favor Que alguien trate Priorizar Tratamiento Swihard Compi No sé que estás haciendo Pero Ya tenemos a nuestra médica Con la peste Vente para acá Venga 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 Trata Vamos Ahí está Y ahora ¿Dónde va? ¿No se le puede dar de comer? No es limpiador Pero si es que no quiero que limpias Colega Quiero que Compi Quiero que le des No está herido Cama de madera Normal Cicatriz de arañazo También tiene una cicatriz Bueno Tiene alguna cicatriz Tío Vale Isla ¿Le puedes dar de comer a esta mujer? ¿No? No es limpiadora Tío Es que aquí nadie limpia Colega Es que esa es otra que me Claro Y Tony está ahora como para limpiar algo Está como para limpiar ahora Una puta mierda Es que aquí no limpia ni Perry Tío Y tiene que limpiar todo Perry A ver Está Rino Porque es mi investigadora Pero que así que también Tío Aquí tiene que limpiar todo No eh Compi Hay manchas de sangre Vamos a ver El día de hoy Mal humor ¿Quién tiene mal humor? Tony ¿Por qué? Porque no come Pero ahora te traemos patata ¿No hay comida? Shorty Ponte a hacer comida Como si no hubiesen mañana A partir de ahora Cocina Compañero Cocina Que no tenemos comida Te quiero ver ahí Cocinando Non-stop Pero vamos Non-stop Ahora mismo Cápsula de escape Madre mía Pero si es que no paran Bueno Que viene otro Rescatarlo A ver ¿Quién lo rescata? Tony está En su mierda Lumi está trasladando Lumi Rescata Ditcher Es un mercenario Rescátalo Rescátalo Yo creo que Sí Hay un oso por ahí Lo sé Pero Creo que deberíamos De rescatarlo Luego ya Si se quiere pirar Es que no sé Este tío No me gusta tener un oso Por aquí Por mi barrio Pero bueno Toma Ojalá Realmente no es prisionero Es rescatarlo Creo que rescatarlo Se va a pirar ¿Verdad? Me da la sensación De que este tío Se va a pirar En cuanto Oye Ya en serio Vamos a ver Limpiar Vale Limpiar Punto Y tú Shorty Cocina Hasta que te caigas Al suelo muerto Así de claro Te lo digo A ver Este señor Este señor Quiero curarlo Pero Efectivamente Es un invitado Con lo cual Relajad con las Curas que le damos Bueno Que no me queda otra O sea Que tampoco Mal humor Tony Bueno ya Tony ¿Qué quieres que le haga Hija mía? Venga Limpiar Todo el mundo Todo el mundo A limpiar Y tú Shorty Hacer comida Hasta que caigas Al suelo Rendido Del cansancio Tampoco te pongas Hasta el Ciego De cerveza Antes de acostarte Porque igual No es el tema Alerta crítica Mal humor Ya Tony Ya sé que estás De mal humor ¿Qué le hago? Pues normal que estás Mal humor Coño Si es que Tienes la peste Pero yo ¿Qué culpa tengo? Eh pues Tienes la peste Mayor Afectada Conciencia Siguiente tratamiento En 0,05 Soy hard Dale de comer Así que hay un rato Dale de comer a Tony Porque a lo mejor Está de mala leche Por eso Habla con ella un poco Dile Tony ¿Cómo estáis? Ya estoy a todo el coño A día de todo Bueno, bueno, bueno Vale Diche Mercenario Se ha recuperado Tony Compi Agocemos lo que podemos ¿Vale? Tienes dolores Has comido Que la comida encima Que te han dado Es que es para pegarle Una patada A quien A quien yo me sé Es para pegarle Una patada A quien yo me sé Pero bueno Este tío cuando Esté bien Se va a pirar ¿No? Este no se va a quedar aquí ¿Verdad? A no ser A no ser ¿Qué? ¿Está rico en la noche? No, no se puede hacerlo A no ser Vale Vamos a volver a poner Este Dos A no ser Que Isla no puede Y Lumita No, no lo podemos Arrestar ¿No? Bueno Eso de que no lo podemos Arrestar Si veo que se intenta A pirar Tío ¿Lo arresto O no lo arresto? No lo sé A ver Tony está mal Tío Pero es que no sé Qué hacerle Colega El ambiente es estrecho Está un poco Atrapada Está enferma Tiene dolores Moderados ¿Cómo duele? ¿Cuándo se me pasará? No lo sé Compi No lo sé Tienen la peste Inmunidad 97% Creo que me habéis dicho Que cuando llega al 100% Es que lo ha superado ¿No? No sé El Swihard Intentará curarte Y orirá el tratamiento De Tony Venga Swihard Levántate de madrugada Para curarla A ver si la curamos Vale La hemos curado Bien Por lo menos Me da la sensación De que Desarrollada la inmunidad Bien 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 Ha superado la peste Ok Venga Vete a echar una siesta Vale La pregunta Es Ditcher Ditcher Es un hombre Refugiado espacial Cuando este tipo Un invitado O sea que este tío Se va a pirar Me gustaría que no se pirara Se dispara bien No puede ni minar Ni hacer arte Ni medicina Pero con los animales Bien Y pega tiros De puñetera madre Este tipo Decidme en los comentarios Si me lo puedo quedar De alguna manera Aunque sea metiéndolo En la cárcel Y luego lo convenzo Oye ya en serio tío El transporte Que pasa Algo pasa Con el transporte O yo no me entero O yo que se Gente Transporte Limpiarme la puñetera casa Tío Hoy os voy a Hoy dedicaros Al puñetera transporte Única y exclusivamente Vale Pues vamos a dejarlo Por aquí Un colon ocioso Isla Si es que tenías Que estar picando Compañera Ya lo sé Isla Es que aparte De picar También podrías Dedicarte A lo que viene siendo El transporte Pero bueno Que se le va a hacer Vale Vamos a dejarlo Por aquí señoras Espero que haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Y decidme por favor Si me pudo Hacer con Ditcher De alguna manera Vale Venga Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós